Ahí viene. Gracias, Regina. Y el baño lo voy a quedar para las 8. ¿Está bien? Me prepara. Con agua mineral, como me baño todos los días. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer, querida? ¿Qué vamos a comer? ¡Elvira! Venga, querida, no estén cambiando. Elvira, venga. ¿Le mampai? ¿Le mampai, querido? Vamos a comer. Coma, querido, coma. Empiecen a comer, querida, que yo tengo más chivo. ¿Le mampai y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es la prima de la chili. Con merengue. También. ¿Y esta? La prima de la... Me encanta. Bueno, querida. Vaya, querida, vaya nomás. Muy bien, Mirka. Querida, venga, que tengo que promocer. ¡Ay, qué rico! No le pongas el spray ese que le ponen siempre. ¡Ah, le trae el vino! A ver, querida, a ver. No, Blanqueta, ¿qué es? El spray. Sirva, querida. Este es el que traje de Canadá. Ay, un poquito, querida. Ay, bueno. Un poquito, querida, un poquito. De Canadá ya venía a guardar el pico. Mirka, qué vale. Y también me voy a poner las cremas esas que traje de Rusia. ¿Recuerda, querida? Bueno, vaya, querida. Muy bien. ¿Regina? Otra vez, pero déjela tranquila, Mirka. ¿Por qué no se queda al lado? ¿Qué hay de comer hoy, Mirka? Cuéntenos, ¿qué hay de comer hoy? Bueno, querida, hoy vamos a comer un rico plato. Nos visita. ¿Quién nos visita? Hoy tenemos un montón de invitados, querida. A ver, ¿quién es estar? Tenemos la querida, una de las mujeres más inteligentes de este medio, querida, la señorita Connie Ansari. ¡Ay, gracias! Coherente, culta, Constanza, Connie Ansari. Gracias. Vamos, ya te yo digo. ¿Y a quién más tenemos, querida? A ver. También, ¿quién nos acompaña, querida Verónica? Decilo, querida, decilo. A ver, señor director. A ver, señor director. A ver, señor director. A ver, ¿quién nos ha... Ay, dame. No, vos nombrame, que vos sos la locución. Claro, yo tengo la locución. Nicole Neumann, conductora, móvil o mamá. ¡Bravo! Y seguimos. Vos nómbralos todos y después yo empiezo a hablar con cada uno. Paola Juárez, periodista. ¡Bravo! Nico Peralta. Periodista, periodista, periodista. ¡Bravo! Chufa Chachero. Mauro Zeta, periodista, criminólogo, chacalero. Hoy tenemos un programa fabuloso, querido. Donde vamos a ver de todo. Bienvenida a Santada. Venga, pase. Pase, Regina, por favor. ¿Estás con la comida, Regina? Sí, va. Sí, va, Regina. Hoy vamos a comer. ¿Qué vamos a comer, querida? Diga. En esta famosa cadena de hotel. Empanada de jamón y queso y empanada de jamón y queso. Querida, no digas jamón y queso. ¿Cómo me voy a decir jamón y queso? Sí, no era señora Nicole Leumann. Pero no la dejamos. Nicole pidió... ¿Qué pediste para comer, Nicole? ¿Qué pediste para comer? ¿Qué pediste para comer, querida, Nicole? Un plato vegetariano. Pase. Sí. Gracias a la producción que me hizo milanesas de lechuga. Con exquisitas papas al horno. Y de postre tenemos coliflor bañados en chocolate. ¡Ay, qué rico! ¡Qué maravilloso! ¡Qué raro! ¡Qué vegano! ¡Qué raro eso! Me sirvieron de verdad para tomar, querido. Nicole. ¿Te fuiste, querida, Nicole? ¿Te fuiste a ver a las ballenas, querida? ¿Qué fue a las ballenas? ¿Estuviste con una familia ensamblada? ¿Cómo la pasaste, querida? También, también. La pasamos muy lindo. Vimos orcas, pingüinos. Vimos de todo. Sí. Y estuve en la carrera de Rally Cross. Estuve ahí corriendo. Auto. Estuviste corriendo también, querida. Qué bien. Sí. Me gusta manejar auto, querida. Me encanta. Soy fierrera. ¿Eres auto, querida, vos? Tengo camioneta. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y por qué te separaste, querida? ¿Cómo acrista, querida, no? Tú eres macrista, querida. Sí, sí, sí. Me gusta porque tiene que ser preguntas así. Sí, sí. Ya estamos esperadas. Una trae la otra y sin la anestesia. Sin cual relación. Sí. Sí. Pasa, querida. Sí. Ahí llegó el plato. Ahí te trajimos el plato. Pasa, querida, Regina. A Nicole Leuma en el plato de comida. El resto para Nicole Leuma. Muy bien. Ahí está, querida. El bonito con y flor. Qué bárbaro. Coma, Mauro Zeta. Coma, Mauro Zeta. ¿Cómo no? Coma tranquilo, querido. Gracias por invitarme. Escúchame, Mauro. ¿Cuándo se casa usted, Mauro? 26 de octubre. Está muy politizado. Me gana el corazón. ¿Usted manda a matar gente para tener tema en el programa? No, esto nunca. Zeta, me dejó sin argumentos. Dígame, contesta, querido. No puedo, no puedo. No sé si manda a matar. Bueno, sí, Mirta, sí. Sí, Mirta. Confirmado, afirmativo. Me llegó en el formación. Y usted, querido, el último de la mesa, querido. ¿Cómo se llama? ¿Qué está parado? Nico me llamo. Pero antes de que me diga algo, quiere decirle que para mí es un honor. Porque ella no lo sabe, pero yo soy de un pueblito muy chiquito de Villacañás. ¿Nos ponemos de pie? Otra vez. ¿Vos sos de Villacañás? ¿Vos nos ponemos de pie por Villacañás? Yo creo que era cerca de Villacañás, donde era la señora. Ya querés engancharte en todo. Qué chupame. Así que su partero fue... Querido Nico, acá me dice el partero de su pueblo que estuvo en su cumpleaños de 30. ¿Puede ser querido que me dice? Es cierto, es cierto. Me invité a mi fiesta. Lo quiero mucho. Me trajo al mundo. Claro. ¿Cómo no lo voy a invitar? ¿Es verdad que entró con un tema de Cris Morena, querido? Es cierto, es cierto. No me gusta, querida, no me lo inviten más. Porque a mí me hubiese gustado que usted pase un poquito de los martes de orquídea que hice yo, querida. Ah, es verdad. Pero la vi en cine, no existía en esa época. Igual... Está diciendo vieja. Pasa, Regina, querida, pasa. Sigan trayendo comida. Y acá tenemos para Connie, querida. Le tenemos conmigo. Sí, va a ser Connie, querida. Gracias, Mirta. Muchas gracias. ¿Comida de perro? ¿Comida de perro? ¿Comida de perro? No importa. Yo me lo como. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Acá no llega de una... Acá tenemos preguntas para la querida Connie. Querida Connie, ¿qué hicieron con todos los libros que sacó y que parece que no vendió ninguno? Me dijeron, querida. No, sí, Mirta, se vendieron todos. Se vendieron todos. En su casa hay como cinco. Y usted, usted apoya a este gobierno, ¿no, querida Mirita? Yo apoyo... Usted recibe sobres, querida. Yo apoyo a todos los obreros. Si me están mandando los sobres, vivo en Palermo. Los están mandando a otro lado, porque a mí no me llevan. Se los están mandando a vos. Se los rió, Mirta. Es verdad, usted llevó al padre de un chico para que le cierre la grieta. ¿Qué opina de la grieta, querida? Ah, sí, al papá de Cristian. Sí, está trabajando en casa. ¿Qué opina de la grieta? Y es un poco triste la grieta, Mirta. ¿No te parece? Pero bueno... No, yo estoy muy grande, querida. Soy muy grande para opinar de estas cosas. ¿No tiene grieta? Cuatro horas de programa es demasiado tarde. ¿Se le cerró su grieta? Se me hace muy tarde. ¿Se le cerró? Querida, yo apoyo a este gobierno. No. Porque yo he vivido por todos los gobiernos. Yo he pasado por todos los gobiernos. Yo estuve cuando se hizo el obelisco, querida. Claro. Sí, es verdad. Estuve en la inauguración. ¿Es verdad? Yo voy por la avenida. ¿Por la cinta del obelisco? Sí, 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 sí. Voy por la avenida 9 de julio y le digo, Regina, venga, Regina, venga, Regina. Y veo la avenida 9 de julio. Claro. ¿Qué pasó con...? ¿Recina? ¿Dónde está Regina, querida? Discúlpeme, Mirta, que pregunte yo. ¿Qué pasó con su nieta? Que hubo un episodio así con Juanita que la hicieron, hicieron como una cámara oculta, alguien que la agredía. Y pobre. Es toda una mentira, querida. Juanita es una persona tan amorosa, querida. Sí, seguro. Mi nieta es incapaz de hacer tan bellísima. Tan amorosa. Eso es todo, fue todo armado, querida. Claro, eso, por eso fue todo armado. Qué feo. Eso es una cámara oculta porque ella es muy buena actriz. Ella es muy buena actriz. Ahora está presentando una nueva serie en Netflix que me dijo, Está saliendo con manguera, chiquita. ¿Qué? ¿En serio? Es una primicia que les doy a ustedes. ¿Volvió? Está saliendo con manguera. ¿Volvió con manguera? Lo quiero decir. Ay, mira qué bien. No, no, por primera vez. Se acaba de conocer. No, Mirta está actualizada. Está actualizada. A ver.